Francina Armengol ahora mismo es la pieza política más delicada de este escándalo. ¿Por qué? Porque es la presidenta del Congreso, pero también es la que tiene más cosas que explicar de su actuación en la compra de mascarillas a la trama de Coldo por parte del gobierno autonómico de Baleares que ella presidía. Porque otras administraciones socialistas fueron contactadas y no picaron. Otras que picaron actuaron con más diligencia para recuperar el dinero, pero en Baleares no pasó eso. Y el silencio que ha mantenido Armengol durante 13 días, hombre, era intolerable. Ayer compareció para defenderse, pero su comparecencia fue un fracaso rotundo. No despejó ninguna duda. Consiguió el efecto contrario.